Campana. Soñar que oye tocar una campana significa que habrá discordia y disgustos en la familia. Soñar que oye tocar muchas campanas simultáneamente recibirá buenas noticias. Soñar con campanas que anuncian la libertad indica que logrará una contundente victoria sobre un contendiente. Soñar con campanas de alarma es un aviso de su subconsciente, esté alerta pues se avecina a un suceso inesperado. Soñar que toca una campana advierte que la infamia podrá empañar su reputación.